Se queda el 1 ¡Eso! Pinta, pinta, pinta Para atrás Hugo, para atrás ¡Eso! ¡Bien! ¡Sup! 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 ¡Bien, bien! ¡Dos! ¿Quién es Ricky? ¡Exceler, Ricky! ¡Sup! ¡Fuera, fuerza! ¡Fuera, fuerza! ¡Eso! ¡Fuera, Riku! ¡Síguelo, síguelo! ¡Susto, eso! ¡Sigoelo! ¡Pateámoslo, pateá! ¡Otra patada! ¡No les de distancia! ¡Siega abajo! ¡Eso! ¡Síguelo, síguelo! ¡Otra patada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está bien! ¡Sigue el arriesgo! ¡No estamos cortados! ¡Por atrás! ¡Arriba, arriba! ¡No tenemos que ir! ¡Aquí la gente Survando! ¡Aquí la gente! ¡No te esperes, Ryan! ¡Arriba tú! ¡Vuelve, Ryan! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Ryan! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Ryan! ¡Vuelve, Ryan! ¡Vamos, Diana! ¡Duro! ¡Tú, tú, tú! ¡Viva ahí atrás! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Síguelo, síguelo! ¡No te hagas que atras! ¡No te hagas que atras! ¡Eso, diána! ¡Arriba, diána! ¡Arriba! ¡Arriba, diána! ¡Arriba, diána! ¡No te hagas que atras! ¡Qué sigue! ¡No! ¡No! ¡Todo huele! ¡No duele! ¡No duele! Sardiel. ¿Quién tiene los pies más lados? Yo quiero que te cierres. Quiero que te cierres aquí. Uno, dos. Y arriba. ¿Así es como se la subió? Así quiero que te cierres. Ahora yo no mando. ¿Quién tiene los pies más lados? Así. ¿Quién no se le parió? ¿Quién está aquí? Lo siento. Ahora que viene arriba. Van ganando los rojos 11-5, ¿eh? Vamos a hacer pipa. Siéntete el bato de vuelta. Así como va entrando ya. Síguelo, síguelo. ¡Suéltalo! ¡Síbelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Cambio! ¡Suéltalo! ¡Súbelo Ricky! ¡Cambio! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Cambie! ¡Hugo! ¡Échale coraje! ¡Echale coraje! ¡El corto! ¡Cambio! 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 vamos a cambiar vamos Ricky como te dije Ricky es eso eso arriba a la cara otra vez suéltala ricky no te hagas con la gran ricky no te hagas con la gran ricky ahí métete y pateando eso muy bien los dos arriba no quiero patadas abajo subo la guaya subo la guaya subo la guaya subo la guaya cambiado sigan sigan hasta que dejan arriba arriba chile bryan chile bryan chile bryan chile bryan chile bryan si trae galas ahí hay un gatito en la guaya de allá cambio adiós si se le da la matriz eeeh subo no mi no 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 calendario un corto Acércate, acércate. Aplausos